Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Muchos artistas han sido víctimas de su propia adicción a las drogas. Estos son unos de los más reconocidos que no pudieron encontrar la salida a este camino lleno de espinas. A pesar de que no existen versiones oficiales sobre el caso de Whitney Houston, se especula que la intérprete de I Will Always Love You pudo haber muerto por un exceso de medicamentos y alcohol. El prematuro éxito reflejado en las ventas de sus discos, reconocimientos, premios y demás, fue muy difícil de manejar para Amy Winehouse, quien abusó de las drogas y murió por una aparente sobredosis. El rey del pop, Michael Jackson, sufrió un paro respiratorio del que no pudo recuperarse y de acuerdo con un informe médico se debió a una intoxicación con Profupolo, un fuerte anestésico de corta duración. Como ellos, Brad Renfro, Anna Nicole Smith, Marilyn Monroe y muchos más que tomaron el rumbo de las drogas y se perdieron en un camino sin salida. Y las superheroínas de la televisión parece que han encontrado a sus superhéroes ideales. La más reciente es la actriz que interpretó el papel de Gatúbela. Ayer fue su obra. El Berry, la actriz que interpretó a Gatúbela en la exitosa película, ha encontrado al mejor felino. Se trata del actor Oliver Martínez, con quien contrajo nupcias anoche en una ceremonia secreta en Valery, Francia. Otros destacados personajes del cine, a través de sus superpoderes, han logrado conquistar corazones, como la famosa mujer maravilla o mejor, Linda Cotter, quien lleva 24 años de casada con su hombre maravilloso, el abogado Robert Altman. La superheroína de los cuatro fantásticos, Jessica Alba, quien interpreta a la mujer invisible, se volvió irresistible a la vista de su actual esposo, Carl Schwartz, con quien cumplirá su sexto año de casada. Bien por estas bellas heroínas que inesperadamente les llegó su superhéroe para vivir su propia película. Y está comprobado que Shakira no quiere tener ni un solo recuerdo de Antonio de la Rúa. Ha llegado hasta el extremo de poner en venta su mansión en Miami, donde compartió un buen tiempo con su expareja. Al parecer nuestra barranquillera Shakira no quiere ni en pintura ni en arquitectura. Los recuerdos de su pasada y polémica relación con Antonio de la Rúa, la lujosa mansión donde vivieron su idilio y compartieron los más felices momentos de su vida por más de cuatro años. Hoy la cantante la pone en venta y con ella se irá su pasado con de la Rúa. ¿Qué esconderán esas costosas paredes? Si esa casa hablara. Pues el que alguna vez fue su dulce hogar hoy lo vende por 11 millones de dólares. Esta mansión está situada en la zona más lujosa del condado de Miami. Tiene nueve baños, varios salones, piscina, parqueadero privado, entre otros lujos. Actualmente Shakira vive con piqué en Barcelona en una mansión a prueba de paparaxis diseñada para que ningún curioso pueda captar nada al interior de la vivienda. Bien, de esta manera me despido. Nos vemos mañana con mucho más entretenimiento. Feliz noche para todos. Que descanse. Gracias Lucía por toda la información del entretenimiento. Y seguimos con más noticias. Hoy se conoció un presunto caso de violación en el hospital Barranquilla. Aquí está el informe. Un joven de 22 años denunció ser víctima de una presunta violación por parte de un vigilante del hospital de Barranquilla luego que el pasado sábado a medianoche ingresara a este centro hospitalario a causa de una hernia umbilical. Según el joven, al entrar al baño del hospital, el vigilante también ingresa al lugar, empieza a manosearlo y posteriormente abusa de él, además de robarle 400 mil pesos en efectivo y un celular. Los hechos ya fueron denunciados por el joven ante la Fiscalía General de la Nación. Helene Arevalo, las noticias. Un compromiso con la verdad. Bien, y hasta aquí las noticias por el día de hoy, Liliana. Hasta aquí las noticias. Recuerden, como siempre, la cita mañana puntualitos de 6 y 37 de la noche. Que descansen. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.